En el Evangelio de este día martes, escuchamos que cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y Él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con Él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con sólo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de Él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero Él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con Él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y Él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después, dijo que le dieran de comer. Dos milagros en torno a situaciones diferentes, casi sin solución. La muerte de una niña, y una mujer enferma desde hace doce años, que ya había gastado todo en médicos, y no se había curado. Dos situaciones que dejaban fuera de la vida a estas personas. La niña, sin vida física. La mujer, sin vida social ni religiosa, porque por su enfermedad, era siempre alguien impura. Pero la fe y el poder de Jesús, nos hacen ver que no existen situaciones definitivamente perdidas. Que cuando Él se acerca, o cuando nos acercamos a Él, lo que parecía muerto, en realidad está dormido. Lo que aparecía sin solución y sin vida, vuelve a estar sano y con vigor. La energía que sale de Jesús, o sus palabras ordenando a la niña que se levante, nos muestra que no sólo se trata de tener fe, sino que las dos cosas son necesarias. La fe, acercarse a Jesús, y que de Él venga lo que necesitamos. Por eso, no caigamos en la desesperación ante situaciones que parecen irreversibles. Que ellas sean en cambio, la oportunidad para acercarnos con confianza al Señor. Te suplicamos, Señor, que manifiestes Tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. En piedad de los humildes, y a los caídos levanta hasta el lecho del Ejerno. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre, y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé Tú, fuerza y compañía. Y recemos juntos esta oración. Señor, renueva mi confianza en Ti, para que me levantes y no piense que está todo perdido. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Mucho más todavía Recibe nuestra alabanza Por Jesús y con María Recibe nuestra alabanza Por Jesús y con María Recibe nuestra alabanza Gracias.